y toda dolencia, amén en el nombre del Señor Jesucristo debe creerlo, amén gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios Cristo vive a su nombre gloria a Dios a su nombre gloria a Dios gloria a Dios ¡Gracias! 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 Y al bendecirle, por vosotros jamás, y se oye, y se desvanezca, no me pida, por el poder de la Padre de Jesús. Oh Señor, nunca te amas, por ti lo que, por ti lo he caído. Oh Señor, nunca te amas, por ti lo he caído. Oh Señor, nunca te amas, por ti lo he caído. Oh Señor, nunca te amas, por ti lo he caído. Oh Señor, nunca te amas, por ti lo he caído. Oh Señor, nunca te amas, por ti lo he caído. Oh Señor, nunca te amas, por ti lo he caído. Oh Señor, nunca te amas, por ti lo he caído. Oh Señor, nunca te amas, por ti lo he caído. Oh Señor, nunca te amas, por ti lo he caído. Oh Señor, nunca te amas, por ti lo he caído. Oh Señor, nunca te amas, por ti lo he caído. Oh Señor, nunca te amas, por ti lo he caído. Oh Señor, nunca te amas, por ti lo he caído. Oh Señor, nunca te amas, por ti lo he caído. Oh Señor, nunca te amas, por ti lo he caído. Oh Señor, nunca te amas, por ti lo he caído. Oh Señor, nunca te amas, por ti lo he caído. Oh Señor, nunca te amas, por ti lo he caído. Oh Señor, nunca te amas, por ti lo he caído. Oh Señor, nunca te amas, por ti lo he caído. Oh Señor, nunca te amas, por ti lo he caído. Oh Señor, nunca te amas, por ti lo he caído. Oh Señor, nunca te amas, por ti lo he caído. Oh Señor, nunca te amas, por ti lo he caído. Oh Señor, nunca te amas, por ti lo he caído. Oh Señor, nunca te amas, por ti lo he caído. Oh Señor, nunca te amas, por ti lo he caído. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ferencia estará en la cruz de infierno, bienvenido respeto a Él. Bienvenido a Él, bienvenido a Él. Bienvenido a Él, bienvenido a Él, bienvenido a Él. Aleluya, Señor. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Amén.